A los 31 años, me escapé del pelotón. Todavía me quedaba un año de contrato en mi equipo. Me lancé junto a mi mujer a conquistar un nuevo puerto. Estaba en Llorona y era un tostadero de café. Así es como empezó la fábrica. He estado en todas las grandes carreras. En las grandes tours. Sentía que había hecho lo que tenía que hacer. No son mundos tan diferentes. Utilizamos gráficos, estudios. Estás todo el día investigando, experimentando en buscar el mejor alimento del café. Cada día te sorprende algo nuevo. Y eso es lo que me mueve. Tratar de encontrar el mejor café es lo que me hace aprender y crecer. Un estilo de vida activo es algo fundamental para mí. Y para ello necesito el máximo comodidad. Uso ropas con tejidos de alta recuperación que se adaptan a mi estilo de vida. Y no olvido mi pasado. Es por ello que combino la fábrica con la service course. Un día estás aquí y otro allá. Un momento en el laboratorio y al día siguiente preparando una bici. Saber adaptarte a cualquier circunstancia, a cualquier adversidad. ¡Suscríbete al canal! Moverme libremente me permite realizar mi trabajo sin perder mi esencia. Teniendo claro quién soy. No importa las carreras que corres, pero sí tener claro cuál es tu destino final. Y tienes que saber adaptarte. Adaptarte a ti.